Empezaron las clases, algunos empezaron a volver hoy, gracias al cielo, otros van a ir de a poquito, en capital, otros en provincia, en provincia ya la llamaban aquí viernes, y están todos con el tema de las organizaciones y están todos con... Es un quilombo, no se nota que empezaron casi, lo quiero decir. Igual hay algo que a mí me gustó, que cuando salía de la radio, ya veía a los chicos ya con los guardapolvos y con la cosa, y es como que, ay, bueno, un poquito, ¿viste? Un ratito. Tú nos extrañas la normalidad. Sí, claro, es que tiene que ver con eso, es decir, ay, bueno, estamos volviendo ya que los chicos vayan a clase, más allá de la importancia de la educación y más allá de lo bien que le hacen los chicos y todo esto. Hay algo de, ah, bueno, qué lindo, los ve por las calles, los voy cargando las mochilas, y van todos arrastrados, mi amor, los pelos. Pero bueno, por suerte, de a poco, muy de a poquito vamos volviendo, será una cuestión de organización y de adaptarnos a esta nueva normalidad, y lo cierto es que, bueno, tendremos que tener precauciones y cuidados y las burbujas, y estar atentos y, bueno. Aprender a vivir de otra manera, ¿no? De a poco nos vamos a ir acomodando. Vamos a hablar con Leda, Uzi, ella es infectóloga. ¿Cómo estás, Leda? Gracias por la comunicación. Hola, hola, Leda. Hola, buenas tardes. Hola, hola, chicas. Gracias por estar con nosotras. Leda, hay como muchas preguntas, digo, con este comienzo de las clases, de qué debemos hacer en casa con los chicos, digo, porque todo fue cambiando tanto, viste que al principio era, volvíamos de la calle, te desvestías en el palier del edificio, entraba desnudo, te rociaban, te bañaban, te enjuagaban, te manguereaban, y después, digo, cuando los chicos vuelven de la escuela, por ejemplo, ¿qué hacemos con ellos? Los manguereamos en la puerta, digo, en algún momento se habló, viste que los chicos eran como niños asesinos que salían a matar gente, no se los dejaban ni salir a la calle, solo con el documento par de la madre, el impar del padre. Digo, ¿cuán peligrosos son los niños? ¿O están al mismo nivel que los adultos? A nivel contagio, ¿no? Es re interesante. Transmisores. Claro. Esto que vos planteás, ¿no?, del conocimiento, cómo ha ido cambiando, es cierto para todo lo que mencionaste. O sea, al principio se le daba mucha importancia a las superficies, a la limpieza de las superficies, de los objetos. Después se vio que esto realmente no tiene mucha relevancia en la transmisión, sino que la transmisión sucede fundamentalmente persona a persona y por el contacto estrecho, o sea, cercano, en la proximidad, y sobre todo en ambientes cerrados, en donde pueden generarse aerosoles que pueden contener virus y que pueden quedar suspendidos en el aire. También respecto a los niños interpretados como bombas biológicas, también hubo alguna evolución en este conocimiento. ¿Por qué? Porque al principio se pensó que se trataba de un virus parecido al de la gripe, ¿no? El virus de la gripe es un virus que se transmite muchísimo en la población pediátrica y que además puede ser muy agresivo en este grupo etario, incluso puede ser mortal en chicos con factores de riesgo. Y después se vio que no, que no era exactamente igual con el COVID, que de hecho la enfermedad en los niños suele ser leve. Solamente muy pocos chicos presentan algún tipo de síndrome post-COVID que es severo o alguna presentación grave, pero realmente son la menor cantidad. Y sí hubo estudios con resultados contradictorios, o sea, algunos estudios que demostraban que los chicos eran menos transmisores y que podían tener una carga viral menor, y otros estudios que mostraron que la carga viral es igual a la de un adulto y que por lo tanto podrían ser transmisores. Entonces, tratando de responder tu pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos con los chicos cuando vuelven a casa? Lo más importante es el lavado de manos. El lavado de manos es clave. O sea, ya cuando sale por la puerta del colegio, un poquito de alcohol en gel en las manos, y cuando ya se bajó del colectivo, bajó del auto o caminó hasta su casa, otra vez lavado de manos, idealmente con agua y jabón. Perfecto. ¿La mochila, es necesario sanitizarla? No, no es necesario sanitizar la mochila, ni la ropa. Aunque, a ver, si ustedes me preguntan, ¿es de buena práctica dejar la mochila quizás en la entrada de la casa y no llevarla a la habitación o a la cocina? Sí, yo creo que eso está bueno hacer, pero tampoco es que porque entre la mochila a la habitación o a la cocina, el virus va a entrar a casa. Sí, se genera un caos, ¿viste? Claro. Totalmente. Entonces, el chico se lava las manos, el tapabocas se pone para lavar, ¿sí? Esto es importante, que cada día lleven un tapabocas limpio, ¿sí? Nuevo. Ah, buen dato eso. Incluso, claro, incluso yo les recomiendo que lleven uno más en la mochila, por las dudas, si se les cae en el baño, se moja, pasa cualquier cosa. Entonces, está bueno tener uno de repuesto en la mochila. Sí, piolín, digo, atárselos con algo, un piolín, una cintita, algo, le atás el barbijo para que le quede colgando y para que no lo dejen en cualquier lugar también, sobre todo que no lo pierdan. Pero es importante, Maju, decirle a los chicos que ellos no se lo pueden sacar. Es decir, a ver, tienen que usarlo durante toda la jornada escolar. La jornada escolar ahora está acotada a tres horas, tres horas y media. Entonces, tenemos que tratar de que los chicos durante ese tiempo no se saquen el barbijo y que lo utilicen bien. Es decir, tiene que estar bien ajustada a la cara, cubrir la nariz, cubrir la boca, cubrir el mentón y tratar de que no se lo retiren durante toda la jornada escolar. También los tenemos que capacitar en este tema de la distancia social, que es algo que a ellos les cuesta un montón, dependiendo de la edad. Pero, digamos, también tenemos que decirles, bueno, todavía no es momento de abrazos, de besos. Lamentablemente, tenemos que jugar en el recreo con distancia. En el aula también tenemos que estar con distancia. ¿Cómo se juega con distancia? ¿Cómo se juega con distancia? ¿Se puede jugar? ¿O les tenemos que decir que no juegan? No lo sé, no lo sé. Es muy difícil. Honestamente, es muy difícil. Pero, bueno, hay que tener en cuenta que la vuelta a la presencialidad implica un riesgo y que todos estos protocolos lo que intentan es mitigar ese riesgo. O sea, es una política de reducción de daño. Sabemos que puede pasar, que puede pasar que haya algún caso, que puede pasar que haya alguna burbuja que se tenga que aislar. Claro. Pero con todo esto intentamos bajar un poco el daño. Obviamente, a ver, si los chicos juegan al aire libre, en el patio, se lavan frecuentemente las manos y tienen el barbijo colocado, es poco probable que aunque se aproximen... Que da mucho menor el riesgo. ...se transmitan entre ellos el... Claro, exactamente. Vamos bajando el riesgo con todas estas medidas. Claro. Ahora, Leda, perdóname, quiero volver un poco al tema del barbijo. A mí, digo, no sé, en casa, y yo creo que la mayoría de los chicos, ¿viste? En casa es al revés, de sacate el barbijo. O están adentro de casa con el barbijo. No hay peligro acá, por Dios, hijo. ¿Viste? Dice que los chicos van adentro del auto con el barbijo. Hay algo que, por suerte, en muchos casos está incorporado quienes pueden, ¿no? Digo, vos recién decías que lo mejor era que llevaran uno todos los días. Digo, vos recomendás, por ejemplo, el que es más económico... El celestito. Claro, el celestito o el blanquito. ¿Ese es recomendable? ¿O podemos hacer en casa, como se hablaba en un momento, o te acordás de hacerlos en casa con el pañito amarillo en el medio? Mirá, yo creo que tienen que tener buen ajuste. Así que está bueno que estén confeccionados. No sea simplemente una telita puesta o dos telitas, sino que estén confeccionados para que queden justos calzados en la nariz y lleguen hasta el mentón, ¿sí? Estos que vos te referís, creo que son los que corresponden al CONICET, a una iniciativa público-privada que involucra al CONICET. No, esos son otros. ¿Esos son un poco más caros? Ah, esos son más caros. Esos son buenísimos. No, no, digo, ¿viste los típicos que usan por ahí en los hospitales? Los de farmacia descartables. Claro, los descartables que venden en la farmacia. Que algunos traen un alambrecito, los que se atan, los quirúrgicos. Claro, los quirúrgicos. Sí, esos también son muy buenos. Hay que ver el ajuste que tiene a la cara del niño, porque la mayoría de ellos son para cara de adultos. Sí, pues son grandes, ¿viste? Hay muchos, claro, exactamente. Hay muchos niños a los que esos no les va. Tal vez niños a partir de los 10 años puedan adaptarse a esos barbijos, pero por debajo de eso la realidad es que hay que buscar el barbijo o el tapabocas que sea apropiado. Para chicos. Y sí, recomiendo tener dos o tres, digamos, o cuatro, como para poder cambiarlos, meterlos al lavarropas y poder ir cambiándolos. Claro, y el tema del alcohol en gel, estamos hablando siempre de los que pueden, ¿no? Porque también hay cosas que no son ni por asomo accesibles y calculo que cada escuela tendrá que proveer... Las escuelas tienen que proveer todos los elementos de limpieza necesarios para que los chicos puedan cumplir con los protocolos. Exactamente. Ahora, ¿qué hacemos? Le damos el alcohol en gel, se lo colgamos en el cuello, ¿viste? Que se pongan a cada rato. Obviamente que siempre el lavado de manos, ¿no? Pero viste que uno no se... Nosotros tenemos la costumbre en el trabajo de todo el tiempo estar poniéndolos en el alcohol en el sol o en el gel. Es casi como automático. Claro. Le pedimos a los chicos dentro de lo posible que lo hagan. La escuela pasará y los rociará. Digo, eso cada escuela calculo que implementará un modo diferente. La realidad es que los chicos, como son pequeños, tienen que tener, digamos, el uso del alcohol en gel debe estar apropiado a su edad. Hay niños que saben usarlo, que saben usarlo en qué momento, la cantidad, y que después no se llevan las manos a la boca. Pero hay otros niños que son muy pequeñitos, que puede ser peligroso que ellos estén manipulando el alcohol en gel. Sí, mismos se olvidan, ¿viste? Claro, exactamente. Es mejor que eso sea una responsabilidad del colegio, de los docentes, y una vez que salen del colegio, de los padres, ¿no? De los padres o de las madres que los reciben y que les tienen que administrar el alcohol en gel. Claro, porque... Porque sí puede ser peligroso. Claro, porque digo también como papás, estar atentos. Estamos todos aprendiendo, digo, las escuelas tienen la mejor voluntad para el cuidado de todos, de los maestros, de los profesores, de los alumnos. Pero como para estar atentos y decir, bueno, a ver, ¿cómo van a hacer con el tema de las manos? Ustedes les van a dar el alcohol, les mandamos el alcohol. Sí, después del recreo se lavan las manos, pasan por el baño. Digo, también ayudar a los maestros y a los directivos y todos a estar atentos y a colaborar. Me parece que es un momento para estar todos abiertos a la colaboración del cuidado de todo el mundo. Es muy importante. Sobre todo si van en transporte público, si van en colectivo también, porque se bajan del colectivo y está el pasamano. Por más que se sanitice y demás, es súper importante que cuando se bajen del colectivo logren utilizar al colegio de alguna manera, y sí, antes de entrar al cole. Y bueno, y tener cuidado y cuidarnos entre todos. Así que, bueno. Leda, gracias por la comunicación. La semana que viene seguro te molestamos de nuevo porque van a empezar otros chicos y vamos a seguir con estos cuidados. Un placer, Leda. Ningún problema, Majo, ningún problema. Una sola cosa que tomo de la línea que vos dijiste. Como vos dijiste, esto es responsabilidad de todos y de todas. O sea, es clave que más allá del esfuerzo que hacen las autoridades de los colegios, las maestras, los directores, nosotros como padres y madres también nos comprometamos en mantener el semáforo en amarillo y en verde. Tal cual. Porque si no, digamos, si hacemos las cosas mal fuera de casa, los casos van a subir y la presencialidad se puede terminar. Y va a repercutir en la escuela. Es responsabilidad absolutamente de todo. Porque la carga no puede caer solo en la escuela. Sería una locura que esto sea así. Leda, un beso grande. Gracias. Eso. Gracias. Estén bien. Igualmente. Majo, en ese punto es muy importante no mandar a los chicos cuando tienen algún síntoma. No se manda a los chicos al colegio con tos, no se manda a los chicos al colegio con fiebre, más que nunca. Esto siempre es un tema con papás que mandan a los chicos y una lenguita de fiebre le meten algo antes. Sí, sí. Después te llaman de la escuela. Bueno, ahora se va a tener que aislar a un grado completo si hay un caso. Entonces, ojo con eso. Más que nunca, es entre todos. No. Y a no alarmarnos porque van a empezar a aparecer casos. La semana que viene seguramente estemos hablando de casos que van a aparecer. Y va a ir pasando como nos pasó a todos cuando nos fuimos incorporando a nuestros trabajos y todo. Porque además, no solo es, digo, quien tiene más de un hijo es, si al mío le agarra y después tengo dos más, también seguramente, digo, hoy leía, hay que aislar a las otras cápsulas de mis otros dos hijos. Si tus otros dos hijos dan positivo, sí. Si son solamente contacto estrecho, no. No, en principio se aíslan solo ellos. Los chicos. Ah, o sea, porque esto... Es un lío. Estoy pensando, porque hoy leía lo de la escuela de las hijas de Juan, que lo que decía era que si, no sé, si Juaco, mi hijo, tiene y está viviendo, las chicas se están viviendo con nosotros, hay que aislar a la burbuja de Juaco, a la burbuja de Amby, a la burbuja de Sol. Solo los de tu casa. Salvo que las chicas den positivo. Si las chicas dan positivo, se aísla a todo. Lo que quiere decir es que la responsabilidad es enorme, enorme para todos. De todos, sobre todo porque venimos pidiendo, por favor, que empiecen las clases, así que para que no nos interrumpan.